Me gustaría que usted se refiera a estas pruebas que se han hecho virales que entiende usted que debería tener para que consiga el rigor científico. Tuviese el octanaje que alegadamente dicen tener, no fuera necesario tener un mercado paralelo. Las acciones legales pudieran tomar a las marcas. Nosotros tenemos muy buenas estaciones, modernas, igual que las terminales de almacenamiento de este país. Son inversiones grandes que se han hecho. Tiene que haber transparencia, porque ahora mismo hay mucha duda. Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero. En este momento vamos a conversar con el señor Juan Matos sobre la calidad de los combustibles en el país que está bajo serios cuestionamientos luego que se hicieran una serie de pruebas en los que se indicase que el octanaje y la calidad que debe tener la gasolina regular y la gasolina premium entonces no es la que supuestamente debería tener. Y es por ello que queremos que él aclare esta situación y que nos diga su posición al respecto. Bienvenido. Gracias, buenos días. Hay que aclarar que nosotros somos la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles. Es decir, que el mercado se divide en los importadores, la terminal de almacenamiento, los distribuidores, que son las marcas y nosotros somos ya el detalle que es donde ya le damos la cara al público. Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles. Correcto. Así mismo es. Entonces, me gustaría que usted se refiera a estas pruebas que se han hecho virales a través de las redes sociales y que generan mucha duda en el pueblo dominicano sobre la calidad de la gasolina premium y también de la gasolina regular en cuanto a octanaje se refiere. Bueno, fíjate, ahí en esas pruebas no hay un asunto que se haga de manera profesional. Es una prueba que se hace muy, digamos, torpe porque no tiene ninguna característica que pueda darle garantía al pueblo dominicano de que esa prueba tiene certificación y que es verdadera. Realmente eso no tiene ningún tipo de veracidad. Exacto. ¿Por qué estorpe la prueba y qué entiende usted que debería tener para que consiga el rigor científico? Mira, ese aparato que él utiliza es un aparato de fabricación rusa y utiliza el método de medición MON. Tú sabes que hay dos métodos de medición, que es el MON y el RON. Y la media de la sumatoria de los dos es el método ACAI, que es también el que se utiliza porque te da una especie de parámetro. No solamente una medición fija, sino parámetro. Donde quiera que tú haces, si tú te fijas en los análisis tuyos, cuando tú vas a Amadita o a cualquier laboratorio, el laboratorio dice entre una y entre otra, mínimo y máximo. Es el rango. Es un rango, exactamente. Casi nunca te da un parámetro fijo porque es que debe de haber siempre una tolerancia hacia abajo o hacia arriba en cualquier medición que tú hagas. Y de eso se trata. El método de medición, y por eso yo te guardé aquí esta documentación. Este es un análisis de refidonza de un combustible que es de fecha 12, ¿verdad? 12 de septiembre. La eléctrica no la veo muy bien. Mira la lista que tiene la medición de la gasolina premium, míralo ahí. Pero te señalice aquí los dos más importantes que te interesan, que es el número de otano en el método RON, primero arriba. Entonces te dice el resultado que dio el combustible y te dice cuál es el parámetro. Entonces, en este caso, el resultado que dio dio 95 en el RON y el parámetro es 95. Pero ¿dónde se está midiendo? Es bueno también que la gente sepa y que usted especifique. Vamos a hablar un poco sobre qué se toma en cuenta para evaluar la calidad de la gasolina. Y después me gustaría saber también con relación a dónde se están haciendo esas pruebas. Si refidonza analiza la totalidad de los combustibles que llegan a la República Dominicana o es la calidad de lo que ellos están refinando y que entonces se distribuye a través de la red nacional de estaciones de combustible. Mira, el procedimiento es que el barco, antes de entregarle a la terminal, cualquiera de la terminal que traiga, tenga que analizar ese combustible. O sea, la terminal, antes de recibir, analiza su combustible y entonces lo almacena en diferentes tanques. Pero, a su vez, la terminal, antes de utilizar un tanque, también tiene que analizar, porque tiene que dar esta carta de garantía, ¿verdad? Esta carta de garantía tiene que salir por cada tanque que vaya a salir al mercado. Tiene que salir la carta de garantía certificando que ese producto cuenta con la carga. O sea, que refidonza analiza la totalidad de todos los buques que llegan a la República Dominicana. Correcto, correcto, porque tú tienes que saber lo que estás recibiendo. Igual, cuando va a despacharlo, tú sabes que van cambiando de tanque según se vayan agotando, ¿verdad? Porque hay diferentes tanques. Entonces, analizan cada tanque de manera particular antes de que salga al mercado también, porque cualquier cosa, las compañías distribuidoras le solicitan esta carta de garantía a refidonza de el combustible que está despachando en el momento. Y el de repidonza se lo facilita y ahí se ve el color, el lontanaje, la cantidad de azufre. En el caso de los diésel, que es donde se mide el azufre, también el cetano, que viene siendo el lontanaje de los diésel. Y una serie de cosas de densidad y temperatura que está aquí, que no es solamente tú meter en un recipiente, meter un aparatico y decir, ah, mira, está dando menos porque ese aparato está medido en el método MON y no en el ROM. Pero, ¿cómo se explica entonces, señor Juan, que aquí en la República Dominicana tengamos un mercado paralelo, donde sí, incluso a estas mismas compañías que tienen la gasolina premium y la gasolina regular, venden una gasolina más cara, donde sí aseguran que tienen el octanaje necesario que algunos vehículos demandan, vehículos de alta gama en el país? Sí, correctamente, porque tú sabes que, como te dije, hay diferentes tipos de terminales. Tenemos a Refidonza, que es del gobierno dominicano o del Estado dominicano, porque el pueblo dominicano es dueño de Refidonza. Tenemos la terminal que está en San Pedro, que es la terminal de Costal. Y tenemos la terminal de Jaina Oriental, que es la de Interquímica. Esas terminales todas tienen combustible que los reciben indistintamente, pero los reciben con la calidad que ellos necesitan recibir el combustible para luego garantizarle a sus clientes que le están despachando un combustible de calidad. Y eso se hace porque las marcas, por ejemplo, dígase las diferentes distribuidoras que están en el país, que son las marcas que tú ves, son las que tienen que dar también garantía de su producto, porque tienen que garantizar que sus estaciones tengan el combustible en la calidad y en la cantidad que requieren los organismos de fiscalización, que es el Ministerio de Industria y Comercio, que nos fiscaliza constantemente, y el Instituto Dominicano de la Calidad, que es el INDOCAL, también dos veces al año o cuantas veces se requiera, va a las estaciones y mide lo que es la calidad y mide también lo que es la cantidad que se debe vertir a cada vehículo que pida combustible en las estaciones. También, ya hace unos años que está operando en las estaciones también pro-consumidor. Pro-consumidor, si tiene cualquier denuncia que hay cualquier situación en una estación, pues también va a esa estación y también somos fiscalizados por pro-consumidor. ¿Pero usted no cree que si la gasolina premium que se vende en cualquier estación de combustible de la República Dominicana tuviese el octanaje que alegadamente dicen tener, no fuera necesario tener un mercado paralelo en el que se garantice aún más que ciertamente existe combustible superior? Bueno, ¿cuál es el mercado paralelo a lo que tú te refieres? Bueno, el mercado en el que, por ejemplo, un galón de esa gasolina que sí dice tener más octanaje, cuesta hasta 400 pesos. Ah, no, 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 porque espérate, eso es otro combustible, es un combustible racing, le llaman combustible racing o 100 otanos, que ya eso lo utilizan las personas para carreras y muchachos que les gusta estar viciando carreras en esos carros deportivos, pero eso es otra cosa, pero ese combustible también tiene el octanaje que requiere y lo venden en estaciones muy específicas, o sea, no todas las estaciones tienen ese combustible, son algunas estaciones muy puntuales y es un combustible que viene con una importación inclusive también suigener, porque viene al país en tanques especiales, ¿me entiendes?, para garantizar el octanaje, por eso es que el aparato mide un octanaje en esa gasolina por encima de los otros, porque realmente por encima, pero como quiera lo mide en mon, no lo mide en ron también. Pero ¿cómo se explica, por ejemplo, que en Puerto Rico, utilizando ese mismo aparato, la gasolina sea superior a la que se sirve en la República Dominicana y ese mismo aparato, cuando se le coloca en la gasolina premium y en la gasolina regular, entonces marca más octanaje que en el país? Bueno, eso yo no lo he visto, yo no lo he visto. Ahora, yo sí te puedo garantizar que en el mundo hay tres tipos de gasolina. La gasolina racing o la gasolina de 100 otanos, que en la otrora este país la traía para los aviones, los aviones que eran a gasolina, antes que lo tenía la Fuerza Aérea Dominicana y los aviones que volaban en Herrera o vuelan en Herrera de gasolina, utilizan esa gasolina, ¿verdad? Las gasolinas premium con el octanaje en método RON de 95 mínimo, pero en el método MON de 89 otanos, entonces la media de esas dos te da más o menos 90, 91. Entre 91 y 95, la premium está dentro del rango, entre lo que es la media de los dos métodos, y la gasolina regular. En el mundo no hay otra gasolina, en el mundo entero, ¿eh? Es decir, en los Estados Unidos, no sé si tú has visto, que ellos tienen cuatro diferentes combustibles. Ustedes tienen el 89 y te tienen el 95, y en el centro te tienen 90, 91, te tienen 87 y 95. Entonces te van en el medio, 88, 90, como cuatro combustibles diferentes, pero eso es que las dispensadoras de ellos son mezcladoras. Entonces ellos te mezclan las dos de acuerdo a lo que tú pidas, al octanaje que tú pidas, porque tú tienes la libertad de tu marcar, porque es autoservicio allá, el octanaje que tú quieras. Y lo que tú debes de adquirir siempre debe estar relacionado con lo que requiera tu vehículo. Tu vehículo en el libro de fabricación trae cuál es el combustible o el octanaje del combustible que tú debes suministrarle. Si le echas menos, los sensores de oxígeno que tiene el vehículo te van a prender el check-in inmediatamente. Y si le echas más, bueno, lo que estás haciendo es, gastando tal vez dinero que no tienes que gastar, y por lo general el motor cancanea o pistonea, como se llama comúnmente, cuando un combustible es de más otanaje que el que requiera el vehículo. Sobre los procesos de almacenamiento de ese combustible, porque, ok, se analiza el combustible cuando llega, pero se va a analizar ese combustible cuando es dispensado en las estaciones para ver si cumple con el octanaje o si hay algún proceso en la forma en que se descarga o en la forma en que está almacenado que puede reducir la calidad de esos combustibles en esos estanques. Mira, sí, yo te dije hace un rato que se analiza el barco. Luego, las terminales, antes de poner en uso cualquier tanque, también lo analizan, porque tienen sus laboratorios, pero un laboratorio completo, con maquinarias que cuestan mucho dinero para hacer esos estudios. O sea, no solamente hacen el estudio con el aparato infrarrojo, ¿verdad?, que tienen, que no vale 300 dólares, vale más de 10 mil dólares, el aparato infrarrojo, pero aparte de eso, tienen una maquinaria que es como si fuera un motor que también se pone en ejecución para ver las características que te presentes aquí que tiene que tener el combustible, no solamente octanaje, hay muchas características más que hay que ponerlas en esta carta de garantía. Y si tú ves, por ejemplo, en el caso del Abjet, que es el combustible para los aviones, ¿verdad?, para los aviones de alto, los Airbus y esas cosas, inclusive los helicópteros utilizan este Abjet. Fíjate que la cantidad de parámetros casi duplica lo de la gasolina y el diésel. Mira, ¿qué pasa? Este combustible, inclusive, tiene que tener un manejo de transporte diferente a los demás. Un camión que te transporta los cuatro combustibles normales de vehículos, no puede transportar Abjet, porque es muy delicado el manejo de ese combustible. Y aquí hay camiones cisternas especiales para solamente transportar Abjet. No pueden transportar otros combustibles en esos tanques que son para aviones. Y el estudio que hizo la compañía de AIPEP, que contrató el Ministerio de Industria y Comercio, cumpliendo con su función de órgano regulador, ¿verdad?, hace dos años, cuando salieron estas bullas de que el combustible no tenía englotanaje, el Ministerio tiene que hacer su trabajo de regular. Déjame ver si es verdad. Y no lo hacen ellos. Ni utilizan el laboratorio de Refidonza, no. Ni el laboratorio de Costal, no. Contrató una compañía certificada internacionalmente, ISO, y que tiene 50 años en el mercado, inclusive con sucursales en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Es decir, que esa compañía duró, tampoco lo hizo en una sola estación, duró casi un año haciendo estudios en los barcos, en los tanques y en las estaciones para certificar que lo que trajo el barco es lo que está en los tanques. Y lo que está en los tanques fue lo que se dispensó en las estaciones. Entonces, eso dio como resultado, y el estudio está ahí, que yo te lo puedo enviar, que los combustibles de la República Dominicana cumplen con la calidad que se requiere en la Nordón, 415, que tiene que ver con los diésel, y la 476, que es la de las gasolinas. Decía el joven que se ha hecho popular a través de esas intervenciones, jefe de Ventura, que producto de la supuesta mala calidad, y digo supuesta porque yo no tengo a mano los estudios que avalen o digan o no lo que él plantea o lo que dice industria y comercio y a lo cual usted está haciendo referencia, pero él decía que producto de eso mismo, un mantenimiento que a un motor se le debe dar a los 10.000 kilómetros en la República Dominicana debido a la calidad de los combustibles que tenemos aquí, ese proceso se acorta a los 5.000 kilómetros. ¿Qué usted puede decir con relación a eso? Es que yo te voy a decir una cosa, esa es la palacia más grande, porque mi sobrino en Estados Unidos tiene vehículos nuevos y le da mantenimiento a los 5.000, no a los 5.000 kilómetros, pero a los 5.000 millas, que es más o menos igual, y aquí el mantenimiento tú le das al vehículo es el que la casa te requiere, la casa que te lo vende y aquí las casas distribuidoras de vehículos te dicen que a los 5.000, cada 5.000 kilómetros tú tienes que ir a darle mantenimiento, no te hablan de combustible o no. Ahora, yo te puedo decir una experiencia que yo tuve, por ejemplo, yo fui en una ocasión a comprar un vehículo nuevo a una entidad y lo pedí diésel, estamos hablando del año 2014, que todavía en el país no había el diésel óptimo y me dijeron ellos, no, nosotros no trajemos ese vehículo en diésel porque todavía en el país no está el diésel que necesitan esos vehículos. Y entonces, ahí yo me retrasé al 2010 que yo importé yo mismo una camioneta Ford F-350 de Estados Unidos y en el tablero decía Ultra Low Sulfur Diesel Only. Ah, ok, un combustible específico. Específico, Ultra Low Sulfur que es el caso y si tú lo buscas aquí, el diésel óptimo que es el que tenemos aquí, dice que debe tener 15 ppm de azufre. Debe tener y el resultado 7 ppm tiene la mitad de lo que debe tener o sea, está por encima de calidad en lo que es la... Entonces, esto es, ese diésel es el que se está usando ya en toda Europa y en los Estados Unidos porque no es contaminante. Es el que está llegando a la República Dominicana en la actualidad. es el diésel óptimo que tú le echa tu vehículo diésel europeo o norteamericano o el vehículo diésel que llegue, claro está, vehículos nuevos, vehículos que hayan llegado ya nuevos porque un vehículo viejo que ya está acostumbrado al diésel regular ya tiene la bomba la bomba está acostumbrada a ese diésel de 7500 que es la capacidad del diésel regular. Te voy a enseñar el regular. Tiene que haber transparencia porque ahora mismo hay mucha duda. Correcto. Con relación a las informaciones que se han servido y la gente está escéptica y no quiere entonces utilizar la gasolina premium porque entiende que es una estafa. Correcto. Y no es así. No es así. Esa de combustible tiene la calidad que requiere. Y yo te lo aseguro y te lo voy a demostrar. Sí. Mira, en el caso del diésel regular el azufre debe de ser 7500 ppm de azufre y este tiene 1861. Los numeritos son muy pequeñitos y no lo veo bien pero 1861 es la... O sea, estamos hablando que tiene un 30% de lo que la norma especifica. La NORDON. Porque no estamos hablando aquí de cosas que nos la estamos inventando. Esas NORDON están establecidas y la estableció el Instituto Dominicano de la Calidad con relación a la calidad de los combustibles a nivel mundial. Eso es el con los combustibles. Oye, el único mercado que tiene características mundiales y de hecho las estaciones que están aquí en este país tienen las características internacionales de seguridad y las maquinarias que se necesitan para que sean estaciones modernas. De ahí que nosotros tenemos muy buenas estaciones modernas igual que las terminales de almacenamiento de este país. Son inversiones grandes que se han hecho y tú crees que una persona que haga una inversión de esa naturaleza puede estar bregando con una cosa que no sirva poniendo en juego su negocio pero no solo eso poniendo en juego un mercado tan importante para un país como es el mercado de los combustibles. El mercado del combustible es estratégico para un país. ¿Cuánto aporta en la actualidad al fisco en impuestos el mercado de los combustibles? Bueno, yo no sé cuánto aporta yo sí sé que es mucho porque nosotros precisamente las estaciones tenemos que tener un inventario o un capital de trabajo bien amplio porque cuando nosotros compramos vendemos un galón de gasolina en 300 pesos nuestro beneficio son 22 pesos es decir que tenemos que utilizar 278 pesos de capital para poder sustentar cada galón que vendemos o cada motor que va a comprar 50 pesos o 20 pesos de combustible que tenemos la obligación de servir lo que el cliente pida con la calidad y la cantidad que se requiera porque somos monitoreados constantemente. Entonces usted garantiza la calidad de la gasolina premium del país. Correctamente sí, no yo no, la garantizan los números los documentos que hay y yo entiendo que ustedes como son periodistas y personas que están interesados en que las cosas ustedes pueden pedir la repidonza que les dé una entrevista igual y que los lleven al laboratorio y ustedes vean inclusive en vivo un análisis de un combustible para que ahí en vivo se vea realmente como la cosa es porque yo entiendo que mientras más claridad el pueblo dominicano se merece una claridad y no que aunque en este caso estamos dándole mucha importancia a una persona que evidentemente lo que está buscando es publicidad y cuando él comienza su video dice saque el aparático este aparático hace dos años me hizo viral o sea él se quiere de nuevo hacer viral pero ya sabemos que es candidato a una posición partidaria entonces ahí ya se ve un interés diferente al que él quiere fingirle al pueblo que es lo que está buscando bienestar para el pueblo no es así es lo que está buscando un sonido y una popularidad en base a dañar un mercado que ha costado mucho trabajo mucho sacrificio y mucho dinero establecerlo Anadega por su parte tiene 64 años desde que se trabajaba aquí con bombas a maniquita estamos nosotros ahí dando servicio en el país entero día a día en los pueblos en la capital y en todo lugar y la movilidad en este país depende de nosotros porque nosotros somos la última cadena que es el detalle entonces no es verdad que nosotros óyeme en este país en los pueblos anteriormente vea la bomba de don fulano eran las personas de más prestigio y de más popularidad que había en los pueblos que tenían las estaciones y hoy nosotros tenemos los nietos y los bisnietos de esos dones de ese momento ahí que tenemos tres generaciones ya que estamos dándole servicio a la población entonces no es verdad que nosotros somos charlatanes somos gente seria que nos estamos día a día dando servicio a la población dominicana para que la población reciba un servicio de calidad servicio personalizado entonces no es verdad que nosotros vamos a estar prestando nuevas cosas y planean ustedes tomar acciones legales en contra del joven que ha denunciado esta situación mira en ese caso las acciones legales le pudieran tomar a las marcas porque él ha puesto marcas en sus videos sobre marcas y cuando él dice Edi parate está diciendo que esa marca no sirve independientemente él está involucrando una marca dañando una marca y ellos pudiesen demandarlo de manera personal pero yo creo que esto es un tema del país del mercado del pueblo dominicano y no creo que la importancia que deba dar hacer ese muchacho sea la que él no se merece porque él ha hecho un trabajo muy antiprofesional y bastante desinformativo entonces lo que tenemos es que enseñarle cosas cómo está el pueblo para que el pueblo vea qué es lo que hay no lo que él diga sino lo que realmente es el mercado y existen otros aparatos aparte de ese ruso que puedan certificar la garantía y que no sean tan costosos para que el público pueda de forma independiente hacer sus evaluaciones y ver si el combustible cumple con el octanaje prometido mira Hugo Veras el día de ayer decía que en un momento dado iba a cumplir un aparato y cuando vio las especificaciones que la misma especificaciones del aparato dicen que eso no es concluyente para ningún análisis y él dijo no pero no compré muerto porque si el mismo aparato dice que no es concluyente y que no es garantizada la medida que haga pues no vamos a hacer esto entonces el aparato que la compañía Aviped utilizó para esas mediciones me parece que vale más de 10 mil dólares pero no obstante no obstante también aparte de eso ellos mandan a certificar el aparato o un combustible que ellos hayan medido con el aparato para que el aparato quede certificado por una compañía internacional que no sean ellos de manera que ellos queden con claridad que el aparato que están utilizando tiene la certificación correspondiente para hacer ese análisis pero pudieran ellos someterse a una prueba directa de los dos dispositivos del que cuesta como 100 o 130 dólares y del que cuesta 10 mil para llegar a una conclusión de ver si realmente ese aparato que cuesta los 130 dólares puede dar un análisis apegado a la realidad mira ya eso te lo tiene que contestar la compañía Aviped que fue quien hizo el estudio y yo te puedo decir que el costo de un análisis de una estación está casi en los 100 mil pesos wow o sea eso es caro eso no es tan barato y si tú quieres te puedes dirigir a aduanas que también aduanas tienen un aparato de esa categoría porque aduanas tienen que cobrarte los impuestos del combustible que es y de la categoría que es aduana tiene que medirlo también tiene un laboratorio claro porque tú le puedes decir aduana mira esto es regular y pagarlo como regular y al final es premium y tú vendrán como un premium más cara no aduana te chequea este es regular ok y te la verifica así es regular tanto galones págame por eso premium premium óptimo óptimo entonces son demasiadas entidades que están involucradas en este mercado entidades serias de este país compañías que tienen muchos millones de dólares invertidos para que estén en juego porque una persona esté diciendo una cosa así como volado tú entiendes o sea es algo que lo mucho hasta Dios lo ve como dicen las personas en los pueblos y yo te voy a decir una cosa y tú debes estar claro con esto no sé tu vehículo pero el vehículo que viene para gasolina premium y tú le echa gasolina regular te prende el check-in inmediatamente inmediatamente entonces aquí yo digo estuvieran los talleres de garantía de las casas de vehículos tuvieran llenado los vehículos yo tengo una Volvo y el premium que lleva yo le echo premium y nunca he tenido problemas con con mi motor le doy su mantenimiento a los 5 mil kilómetros que la casa me dice que me garantiza porque si yo se lo doy a más de ahí entonces me pierdo la garantía entonces no es el combustible lo que dice a qué kilómetro lo tengo que dar el mantenimiento es mi concesionario que me dice mira tráemelo cada 5 mil kilómetros para darle y el manual del fabricante obviamente ahí está incluido el tratamiento que cada usuario le debe dar entonces bueno yo quiero agradecer no sé si tiene otra puntualización que quieras realizar porque nosotros hemos querido tener una voz autorizada dentro del sector que pueda expresar su punto de vista sin menospreciar la participación que ha hecho el joven y que ha tenido en otras plataformas nuestro objetivo es hacer una comunicación que pueda orientar al pueblo dominicano al respecto y que cada cual saque sus propias conclusiones basado ya en una data que puedan pues tomar en cuenta de un sector que es tan influyente y que mueve también tantos empleos tanto dinero y tantos impuestos para la República Dominicana mira yo te agradezco que tú nos hayas contactado para venirnos a entrevistar porque yo he visto tu trabajo muy profesional y esto lo demuestra porque cuando tú escuchas las partes y escucha cada quien que cada quien exponga su verdad ese pueblo que nos está viendo por ahí va saca sus propias conclusiones y sabe quién está hablando verdad y quién está hablando mentira y yo no creo que el trabajo de él ni lo quiero denigrar ni nada de eso porque está bien porque de las disenciones o de las contrariedades vienen los resultados buenos mira por ejemplo hace dos años cuando él sacó eso ¿qué dio como resultado? que el Ministerio de Industria mandara a verificar los combustibles ¿qué salió? que sí son buenos y lo único malo que él sale de nuevo y que él dice que no sirve no sirve no sirve o sea esa afirmación yo creo que es una exageración independientemente porque como te digo no puede ser que las cosas sean totalmente malas tal vez no son totalmente buenas porque tenemos siempre un balance entre lo bueno y lo malo pero este es un mercado que está muy bien garantizado un mercado que tiene muchas inversiones y lo que te puedo decir finalmente es que nosotros por ejemplo en las estaciones de gasolina estamos trabajando con la rentabilidad por el piso nosotros estamos trabajando prácticamente para estar cansados y estar sucios porque tenemos unos márgenes muy deprimidos nosotros ahora mismo las ventas también que estaban en cerca de 84 mil galones por estaciones están ahora mismo en 24 mil 60 mil galones menos producto de la emigración a otro combustible y del negocio que han hecho los tanques ilegales de un negocio de manera irregular vendiendo el diésel básicamente que el diésel ha desaparecido de las estaciones producto de ese práctica de negocio de acaparamiento para después entonces vender no eso es básicamente el subsidio que da el gobierno entonces eso viene desde el 2008 que en vez de darle una tarjeta de bono diésel se lo llevaban a los tanques y ellos le ha gustado la cosa y entonces ya tú sabes le venden a todo el mundo eso ha provocado que nuestro margen ahora mismo está en 8% 8.4 y cuando vendemos con tarjeta de crédito nos reduce un 2% más quedamos en 6 puntos y algo que tú sabes muy bien que un negocio no opera con 6% de margen de beneficio entonces tenemos aumentos salariales tenemos el tema de la ley 2520 y una serie de cosas que nos está golpeando el bolsillo y no planean automatizar ese proceso porque por ejemplo en Estados Unidos las estaciones de combustible no tienen los llamados bomberos sino que cada cual va y se dispensa automáticamente si pero lo que nosotros no podemos promover es desempleo tú hablaste hace un rato de la cantidad de empleo que genera el siguiente mercado o sea nosotros tenemos cerca de 20.000 30.000 empleos directos en las estaciones que digamos si se pierden esos empleos dime para donde van esa gente y los que trabajan con nosotros es un estrato de la sociedad de muy bajos recursos tú entiendes y están comiendo la familia de ahí y esos muchachos se van día a día en esas estaciones tú entiendes entonces no podemos promover el retirar los empleados para nosotros poder conseguir rentabilidad yo lo que creo que el presidente Luis Benader debe de tomar en cuenta eso saber que estamos en una situación de emergencia y mejorarnos los márgenes de operaciones para que podamos seguir operando sin problema bueno gracias Juan Macho por su tiempo que Dios le bendiga gracias y aquí tienen ustedes otra versión de estas historias que se han hecho populares a través de las redes sociales y que bueno que le damos espacio para que él pueda expresarse con respecto a su sector y también las puertas están siempre abiertas para el que todo el que quiera aportar con una base pues fidedigna y científica acerca de este sector y de otras propuestas también compartan este contenido para que lleguen mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega bye bye chau chau